pues bien estamos en la aula veintidós y estamos viendo la ecuación de Schoen entonces repitiendo como en la aula anterior yo tengo omega contigo de un abierto arbitrario un abierto arbitrario y ya definido en la gala menos un de omega por dominio de A a cero un de omega y A de U es menos I la plación de U para todo U en el dominio de A en la aula anterior vimos que A estrell es igual a menos A entonces ahí podríamos aplicar el teorema de esto y ver que se genera un semigrupo ¿verdad? más o aquí la IENCH extiende un poquito más primero trabajamos igual que hicimos en la ecuación del calor primero tenemos un semigrupo con el dominio baja cero uno cuando el espacio total es agar a menos uno más si extendemos el espacio L2 y consideramos B el dominio de B como los U en A cero uno tal que la plación está en L2 donde B de U es el mismo operador solamente que su dominio está un poco más regular entonces prueba también que este operador menos la plación él es de alto ayunto ¿no? es fácil verificar él satisface esta condición menos la plación en este dominio ¿no? en este dominio menos la plación de U por B es U por menos la plación de B para todo U en el dominio en ese dominio donde es L2 entonces menos la plación de este oles igual a menos la plación más el operador que yo quiero es I esto por I entonces voy a regular su ayunto ahora con este dominio que tiene un apetito lo habló anterior con el dominio que era menos uno con ese de acá también podemos hacer su dominio un poco más que tiene un apetito lo habló anterior con que era menos uno y el dominio de A va a cero uno ahora estamos trabajando con un espacio un poco menor y su dominio más restricto ahí ¿no? y el operador es el mismo solamente que obviamente su dominio está mudando aparentemente el mismo no es el mismo pues su dominio muda más tiene el mismo formato menos la plación entonces menos la plación en este dominio es a tu ayunto está bien junto y menos y multiplicado ese menos la plación por I se va a verificar que su ayunto es menos menos el operador y esto es fácil porque por definición esto vendría a ser esto y de aquí sale el esto sale como si fuese I estrela o es producto interno complejo sale I conyugado que es esto solamente que esto es la misma cosa que esto porque está tu ayunto está tu ayunto y este I entra y ficaría menos menos más entonces que sería menos menos en todo caso que sería entonces esto es el ayunto y este es el operador menos A o sea A estrela menos A ¿ok? entonces en los dos casos se verificaba esta condición este es acá acá está raro acá es B la verdad porque le he llamado B B estrela es igual a menos B en todo caso le he llamado B porque B le he llamado al operador este mismo operador solamente que su dominio de referencia es esto el espacio de referencia es esto y su dominio es esto más regular B entonces para esos dos operadores puedo aplicar el teorema de Stone ¿no? por el teorema de Stone menos A genera un semigrupo de unitario o sea unitario en el sentido que preserva las normas y acá a la menos uno que notamos por T de T ¿ok? y B también genera un semigrupo unitario más señal de dos que notamos por S de T S de T ahí se prueba se prueba que este este semigrupo unitario T de T está definido acá a la menos uno y este S de T está definido en el de dos más sabemos que sobre el dominio de B los dos operadores son iguales porque es el mismo operador solamente que este es su dominio más general más si restrinjo al dominio más corto él les coincide o sea el grafo de B está cuando tiene el grafo de A como su conjunto de H a la menos uno por H a la menos uno ahí se está en L2 por L2 y ellos lo coinciden dentro de L2 o sea ahí se está definido en un espacio más grande este semigrupo está definido en H a la menos uno este perdón y este está definido en L2 más los dos son aproximaciones son aproximaciones asociadas a resolvente asociados al operador y este operador es el mismo cuando restrinjo el dominio es lo mismo si restrinjo el dominio más general él es coincido entonces yo tengo que S de T y T de T coinciden sobre el dominio de B son lo mismo como dominio es denso en L2 entonces yo tengo que T de T igual S de T de FI para todo T en R más o sea les coinciden sobre 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 el dominio de B que es el el menor más el dominio es denso en L2 entonces yo tengo que L son iguales sobre L2 entonces vamos a trabajar ahora sobre L2 y como son iguales a los dos vamos a notarlo igual solamente que uno es el asociado a A y el otro asociado a B y más coinciden cuando restrinjo L2 coinciden entonces les doy la notación T de T porque los dos van a coincidir siendo que este T está definido en el valor menos uno más si lo restrinjo L2 se le coincide con S porque el operador es el mismo ok entonces ahí tiene este teorema primer teorema dice C a A y T de T como encima tomo phi dado phi en H0-1 considero U de T y T de T de phi tal que T está en R y este T tiene las siguientes propiedades es la solución del problema de Schrodinger U de T y T de T de phi es la solución única del problema de Schrodinger y aparte está en C un ser infinito H0-1 inter C un R H a la menos 1 y satisface esto y ahí nada más tense lo siguiente tense que la norma de U de T en H a la menos 1 coincide con la norma del dato inicial en H a la menos 1 la norma de U en L2 coincide con la norma de phi en L2 ok observen que phi está en H0-1 no coincide en H a la menos 1 si está en H0-1 está en L2 y está en H a la menos 1 también entonces esto tense tense esto y ahí tense esto gradiente de U en L2 es igual gradiente de F en L2 estas tres identidades para todo tienen ser infinito hay nada más pienso que la plasiano de phi pertenece a si la plasiano de phi o sea si pongo acá acá 0-1 y ahí y ahí pongo la condición que la plasiano está en L2 entonces la solución es un ser infinito con valoración L2 y la plasiano de U pertenece a C0-1 y la plasiano de L2 y ahí ya tiene esa identidad que la plasiano de 1-L2 coincide con la plasiano de phi en L2 y ahí tiene esta esta propiedad un poco mayor si existe un M en los enteros tal que la plasiano de phi está en H0-1 para todo de Y entre 0 y M-1 y la plasiano de F la plasiano de phi está en L2 entonces la plasiano de Y de U está en Cm-Y para todo de Y y ahí se tiene esta identidad que la norma de la plasiano de Y de U es igual a la norma de la plasiano de phi en L2 entonces vamos viendo como test vamos a ver las primeras propiedades en primer lugar que solución la gente ya sabe porque es el semigrupo asociado esto de acá multiplico por Y menos Y y tengo una ecuación parabólica con el operador menos la plasiano entonces sería UT menos Y la plasiano de U igual a 0 se multiplico todo por menos Y es una ecuación parabólica con el operador menos Y la plasiano que ya hemos visto sus propiedades ¿no? que están aquí el operador menos Y la plasiano ¿ok? entonces vamos a verificar que se verifican estas propiedades ¿no? estas propiedades ¿no? entonces acá es C0 acá no es C1 acá es C0 C0 ese sí es C1 ese 0 con respecto al dominio del operador sería H0 entonces aquí esta primera identidad es identidad veamos esas tres identidades esta primera identidad se verifica porque es misometría es misometría H0 y L2 ¿no? porque son la verdad son dos semigrupos diferentes más coinciden en L2 entonces sobre L2 el S lo hemos llamado T también entonces H0 es misometría si es misometría S2 coincide con fin en H0 porque es misometría ¿no? eso es por ser el grupo unitario un grupo unitario es aquel que es una misometría entonces yo tengo que Ct de phi esto es igual a esto más esto es la solución entonces porque Ct de phi es la solución entonces tengo que UDT es UDT en H0 es igual a la norma de phi a la menos u eso es porque el operador Tt asociado a que es menos I la placia ¿no? es una misometría sobre H0 ahora él también es el operador asociado a B que es una misometría sobre L2 que estamos denotando con T de T igual porque coinciden sobre L2 entonces T de T es una misometría sobre L2 por lo tanto S de T de phi norma L2 coincide con phi en L2 por ser una misometría también más esto es la solución entonces yo tengo las dos identidades UDT en L2 es igual a la norma de phi en L2 ahora falta verificar esa tercera que el gradiente de L2 es igual a el gradiente de phi en L2 esa tercera sale de lo siguiente yo tengo que el operador comuta con el semigrupo tengo T de T de A de phi es A de T de T de phi ok solo que T de T de phi es acá yo tengo yo puedo acá multiplico sustituyo A de phi A de phi es menos I la plasiana de phi y acá también sustituyo en lugar de T de T de phi voto U aparece I I menos I menos C en ambos lados multiplico por I el I se elimina no porque este A no es otra cosa que menos I la plasiana entonces menos I multiplico por menos C en ambos lados y tengo esta identidad que T de T aplicado a la plasiana de phi es igual a la plasiana de U ok entonces de ahí aquí yo tengo que T de T T de T de menos la plasiana de phi esto tratamos de ver que T de T de menos la plasiana de phi es igual a menos la plasiana de U multiplicando por menos 1 entonces este primero es este ahora T de T aplicado a phi por definición es U por definición es U entonces tengo T de T de menos la plasiana de phi por esto que vamos a ver es menos la plasiana de U y T de T de phi por definición es U es la solución entonces tengo que T de T de esto es igual a menos la plasiana de U como T de T es una isometría sobre H a la menos 1 entonces tengo que la norma de menos la plasiana de U más U es H a la menos 1 coincide con la norma de menos la plasiana de phi más phi sin H a la menos 1 entonces tengo esta identidad tengo esta identidad entonces a partir de aquí sale que U la norma de U en H cero uno es igual a la norma de phi en H cero en H cero uno ¿Por qué razón? veamos por qué razón porque era aquí y yo paso aquí si menos la plasiana de U esto entonces esto es verdad eso es porque la gente tiene un resultado tengo que este operador menos la plasiana más I de H a cero uno en H a la menos uno es una isometría es un isomorfismo en la verdad es un isomorfismo tal que a cada elemento de aquí le asocio su elemento acá o sea yo agarro un F y a un F le asocio el menos la plasiana más I que es en H a la menos uno o agarro un B y le asocio esto eso esa aplicación es una isometría eso eso se conoce por ecuaciones elípticas está en la observación A cuatro cuatro el apéndice de Casinari ahí lo pueden ver es un resultado conocido de ecuaciones elípticas el apéndice cuatro punto cuatro menos la plasiana más I de H a cero uno es un isomorfismo isométrico por lo tanto la norma de menos la plasiana más I de B en H a la menos uno es igual a la norma de B en H a cero uno ok esto es ecuaciones elípticas por lo tanto acá hay un isomorfismo isométrico y esta norma es igual a esta norma acá es acá la menos uno y acá es esto esto es debido a que esto es una isometría ¿no? eh sobre la sobreyectividad es la solución de problema parabólico ¿no? agarra una F y existe una única U solución de ese problema o sea es conocido resultado de cuatro las U es elípticas entonces esta es una isometría entonces la Yenshi llegó la Yenshi llegó a a esta identidad ¿no? que T de T es igual a esto como este es un un grupo unitario la norma de menos la plasiana de U es igual a la norma de T de T aplicado a esto que coincide con la norma de esto de adentro ahora como menos la plasiana más la identidad es una isometría estos dos esto de acá es igual a esto y esto es igual a esto entonces tengo que la norma de U en H01 coincide con la norma de phi en H01 ¿ok? a elevado al cuadrado tengo que la norma de U en H01 al cuadrado es igual a la norma de phi en H01 al cuadrado ¿ok? elevado al cuadrado más la norma en H01 es la norma es esta norma es la norma del gradiente más la norma de U en L2 esta es la norma en H01 cuando el dominio es cualquiera ¿no? si el dominio es limitado vale pointare más acá no sabemos no es un dominio cualquiera no necesariamente vale pointare entonces la norma de H01 es la norma de H01 y la norma de H01 al cuadrado es esta es la norma del gradiente en L2 al cuadrado más la norma de U en L2 al cuadrado y esta es la misma cosa la norma del phi en H01 es la norma de phi en H01 que es esto es la norma del gradiente de phi en L2 al cuadrado más la norma de phi en L2 al cuadrado más no ya probamos que la norma de U en L2 coincide con la norma de phi en L2 Ya habíamos probado esto. Desde acá. Ya habíamos probado que la norma de un L2, porque se medió por su insometría en L2. Estos dos son iguales. Entonces, como estos dos son iguales, yo puedo soportar. Y tendría que la norma de gradiente de un L2 al cuadrado es igual a la norma de gradiente de fin L2 al cuadrado. ¿Ok? Y aquí yo pongo la raíz y pronto. Tengo el resultado que la norma de gradiente de U en L2 hasta aquí. La norma de gradiente de un L2 coincide con la norma del gradiente del dato inicial en L2. Entonces, se verifican estas tres igualdades. ¿Ok? El dos. Si la plasiana de phi está en L2, entonces U está en C1 es infinito y la plasiana de este, ¿verdad? Y ahí no vale esta identidad. Esto de acá es simplemente porque el dominio crece, ¿no? Entonces, si el dominio crece, esto cae con, esto toma valores con, es continua con valores en el dominio. Así el dominio es elementos de haga cero uno tal que la plasiana de este en L2. Entonces, esto es por definición de solución. Esto es lo que habría que verificar. Que la plasiana de U en L2 coincide con la plasiana de phi en L2. Vamos a verificar eso. Yo tengo que menos la plasiana de U más U de aquí mismo, ¿no? De aquí mismo yo tengo que T de T de menos la plasiana de phi más phi es igual a menos la plasiana de U más U. ¿Ok? Entonces, yo tengo que la norma en L2 de esto, porque esto está en L2 ahora, coincide con la norma de esto en L2. So, que esto es una insometría en L2. Entonces, como es una insometría, esto debería ser la norma de menos la plasiana de phi más phi. Entonces, yo tengo que la norma acá sería la norma acá que debería ser esto. Igual que la identidad arriba, solo que ahora no más haga la menos uno, sino L2. Y acá yo puedo elevar al cuadrado. Puedo elevar al cuadrado y efectuar este cuadrado. En L2 hay un producto interno. Entonces, elevo al cuadrado, elevo al cuadrado y uso la definición de producto interno en L2. ¿Ok? Entonces, voy a aplicar la plasiana de U cuadrado menos dos veces la plasiana de U por U más la norma de gradiente U cuadrado. Acá voy a aplicar la plasiana de phi cuadrado menos dos veces la plasiana de phi por phi más la norma de phi cuadrado. Ya probamos que la norma de U cuadrado coincide con la norma de phi cuadrado. Entonces, estos dos puedo cancelar. Aquí aplico la fórmula de Green y este dos pasa al otro lado y fica gradiente de U cuadrado. Y aquí este dos pasa al otro lado y fica dos veces gradiente de phi cuadrado. Más, yo acabé de probar que cuando U que la norma de gradiente es igual a la norma de gradiente de phi por el ítem U. Acabamos de probar esto. Entonces, también puedo soportar esos dos. Puedo soportar este con este. Y tendría que la plasiana de U al cuadrado es igual a la plasiana de phi al cuadrado. Y de ahí, simplemente echar a raíz y se tiene el resultado. Se tiene el resultado. Que la norma de la plasiana de UL2 es igual a la norma de la plasiana de phi y L2. ¿Ok? Esto que está aquí lo dejo como ejercicio porque utiliza un... Lo denuncié porque es importante tenerlo. Más, para probar esto tenía que usar algún... Tenía que hacer un resultado colateral del casenave. Y ahí me va a llevar más tiempo. Entonces, lo dejo como ejercicio. Gocés, den una oleada. Esto de acá, chirado del casenave. Este es el teorema 1439. Es un 439 del casenave. Bricis-Casenave, ese teorema. Gocés, si tienen curiosidad, podrían ver la demostración que utilizo un resultado anterior para poder probar esto. Más, vamos a leerlo con calma. Dice que si la plasiana de phi está en H0, 1, para todos 0, menor o igual que Y, menor que M, menos 1. O sea, el dato inicial es tal que satisface esto. Y el último, este es para Y entre M, menos 1. Y el último, el M, está en L2. Entonces, la plasiana de Y de U está en CM, menos Y de este en L2. Y se creen que la igualdad, la plasiana de Y de U en L2 es la plasiana de Y de C en L2. El caso anterior sería cuando Y es igual a... cuando M es igual a 1, ¿no? Cuando M es igual a 1 sería el ítem 2. Más acá, ahí, es para M cualquiera entero. ¿Ok? Con esto lo paso y lo dejo como ejercicio. Más está probado en el casenave. Porque utiliza más un resultado a ley para poder probar eso. Entonces, eso es el teorema de... asociado a la existencia del operador... de la ecuación de Schrodinger, ¿no? La ecuación de Schrodinger que está aquí. La ecuación de Schrodinger. Ahora veamos algún resultado a ley para la ecuación de Schrodinger. Acá todo esto de acá vale cuando Ómega es un abierto cualquiera, ¿no? Todo esto de acá vale cuando Ómega es un abierto cualquiera. No precisa ser limitado, nada. Ómega es un abierto cualquiera, arbitrario. O sea, bien general. Es por eso que yo gosto el casenave porque agarra el caso bien general y después también pega el caso particular. Ahora veamos qué acontece cuando el Ómega satisfaz la propia regularidad. Cuando Ómega es regular, ¿no? Regularidad. Si Ómega es regular, limitado, por ejemplo, con frontera regular, él pasa propiedades también a la solución. La solución sale más regular, salen más cosas. La regularidad del dominio pasa regularidad. Pasa regularidad para la solución. Acá tengo un teorema que es el teorema 141. Estoy botando la anotación porque vosotros lo pueden identificar rápidamente. Este es el casenave. Bresís casenave. Y dice así. Sean A y T de T. Como en el teorema anterior. O sea, el teorema, el teorema CIMA que acabé de enunciar. Dado fin a gala menos un. Y U de T, la solución. O sea, mi grupo asocia la fin. Tense la siguiente propiedad. Si Ómega tiene frontera limitada de clase C2, o sea, si Ómega es limitado de clase C2. Y si el dato inicial está en H2 inter H01, y si el dato inicial está en H2 inter H01, entonces U está en C0 infinito H01 inter H2, inter C1 C0 infinito L2. Observen que puedo tomar aquí, cuando el dominio tiene frontera limitada de clase C2. O sea, es un abierto limitado con frontera de clase C2. Entonces, tengo esta propiedad. Si el dato inicial está en H2 inter H01, entonces U es continua C0 infinito con valores en esto. Inter C1 C0 infinito con valores en H2. Si Ómega es limitado con frontera de clase C infinito, y si el dato inicial es C infinito de Ómega barra, satisfaz de las condiciones de compatibilidad, U igual a todo esto, la verdad que estas condiciones de compatibilidad deberían ser para el fin, ¿no? En el borde de Ómega, en ton Q está en C infinito de R por Ómega barra. ¿Ok? Entonces, tengo un teorema que da propiedades más regulares cuando el dominio es limitado con frontera de clase C2 y en este segundo ítem de clase C infinito y el dato inicial es C infinito. Acá tomé el dato inicial en H2 inter H01. Entonces, es el mismo caso anterior, solamente que estoy dando más regularidad y estoy restringiendo el dominio. Por eso yo digo, sea ATDT como en un teorema anterior. Dado el fin a la menos un, yo detecté la solución. Pronto. Solo que ahora voy a votar a fin más regularidad. En la de la menos un, a voto más regularidad y el dominio, voto más restricciones sobre el dominio. Entonces, esta solución, dada por eso, tiene esta regularidad. Acá misma cosa. Este FI está aquí. De hecho, yo la adiciono que está en C infinito ahora y que el dominio sea limitado con fronteras de infinito. Y ahí en esta FI le voto condiciones de compatibilidad que el FI, la placenta de FI, la placenta de FI, sea cero y morido de omega. Entonces, la solución está en C infinito de R por omega bar. ¿Ok? Entonces, esto no es tan grande, es relativamente... No, no es tan grande. Entonces, prueba. Si FI pertenece al dominio de B, lembras en general, cuando FI está en el dominio de B, el dominio de B, lembra el dominio de B era... El dominio de B, lo que estaba tomando... Porque era B, ¿no? B cuando era el dominio de L2, si eran los subidas, va a cero uno, tal que la placenta está en L2. Como si en este caso, cuando está en el dominio de B, ¿qué es lo que la Yenchi tenía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si FI está en el dominio de B, entonces, la solución es C ser infinito con valores en el dominio de B inter C1 C ser infinito de L2, porque el espacio total es L2. Esa es la solución. Que la Yenchi sabe que da por el semigrú. Entonces, en este caso, la Yenchi quiere ver... Vamos a probar que el dominio de B coincide con A0 1 integrada a 2. Cuando el... Cuando Omega es con frontera de clase C2, limitado de clase C2. Cuando Omega es con frontera de clase C2, este dominio coincide con A0 1 integrada a 2. El dominio de B. Cuando Omega es limitado con frontera de clase C2. Si el dominio de B coincide, entonces, automáticamente la solución va a ser... C ser infinito. En lugar del dominio de B, voy a tener A0 1 integrada a 2, que es lo que estoy haciendo. A0 1 integrada a 2. Inter según ser infinito de W2. Es el espacio total del operador B. Entonces, todo consiste, para tener este primer ítem, verificar que el dominio del operador B es A0 1 integrada a 2. Siendo que B es este operador. W en A0 1, tal que la placena de W es el E2. En general, esto no es verdad. Si el dominio es ilimitado. Acá parece que sea de clase C2 ilimitado para tener esta igualdad. En general, esto no es esto. En Rn, por ejemplo, eso no es verdad. El dominio de B no coincide con A0 1 integrado. Si el dominio es ilimitado. Pero si el dominio es ilimitado, los dos son iguales. Esto coincide con esto. Entonces, este sentido es obvio. Si está en A0 1 integrado a 2, obviamente, U está en A0 1. Y si está en A2, la placena está en el E2. Entonces, esto está contenido acá, es obvio. Pero, lo que falta ver es que el dominio de B está contenido esto. Esto, ¿no? Esto. Entonces, este sentido. Si U está en el dominio de B, luego yo tengo que menos la placena de U, menos la placena de U, más U, porque U está en el E2, menos la placena de U más U, está en el E2, porque es una F. Menos la placena de U más U, es una F que está en el E2, porque yo sé que si está en el dominio de B, la placena está en el E2, y U está en el A0 1. Si U está en el A0 1, U está en el E2 también. Entonces, yo tengo que menos la placena de U más U, está en el E2. Yo le llamo F. Entonces, aquí utilizo un resultado fino, que es el teorema de regularidad. Es el teorema 925, página 298 de Bresys, libro de Bresys, análisis funcional. El libro de Bresys dice que si yo tengo que menos la placena de U más U, está en el E2, es una F que está en el E2, por el teorema de regularidad que está en el Bresys, está probado, la prueba es difícil. Una prueba como cuatro folias, el teorema de regularidad y un fino. Y omega tiene que ser de clase C2, abierto o limitado, con frontera de clase C2. Entonces, si esto es verdad, U es solución de este problema elíptico, entonces U tiene que estar en H2. Y aún más, la norma de U en H2 es menor que una constante por la norma de Felip. así se tenga automáticamente que si está en el dominio, esté en H2, más como esté en H01, esto va a estar en H2 en H2, va a estar en H01 en H2. ¿No? Porque acá con esto yo pruebo que U esté en H2 y ahí ya tiene que estar en H2, que esto es menor que esta cosa. La norma de H2 es menor que la norma de la placería de U más U en H2. Entonces yo tengo que si el dominio debe ser igual, entonces automáticamente U es el infinito con valor destinado a ser 1 y que le haga 2 y esto. ¿Qué es lo que está afirmando aquí? ¿Qué está afirmando aquí? Ahora el ítem 2. Si omega es limitado con frontera de clases infinito y si phi es tensio infinito omega satisface las condiciones de compatibilidad, entonces yo tengo que U es tensio infinito del vector omega. Eso de acá sale por un del ítem 1 del ítem 1 del ítem 1 y en H2 tiene que phi el el este phi es tal que phi la placería de phi la placería de phi es igual a cero. Entonces yo tengo que el phi está en la intersección de todos los dominios de B que son los elementos tales que satisfacen esa condición. La placería no de phi tiene el E2 para todo el E2. ¿Por qué? Porque este es infinito. Si este es infinito no satisface esa condición. Yo tengo cuenta que el operador es semidisipativo ¿no? Y eso es fácil porque se prueba que es cero ¿no? En general todo operador tal que su eso es cuando probamos el teorema de Stone. Todo operador tal que su ayunta coincide con tal que su ayunta coincide con menos el operador es tal que real del operador veces 6 o la c y la prueba es igual a como cuando probamos el teorema de Stone que un operador A tal que A es treler igual a menos A. Entonces yo tengo que por ejemplo ahí es semidisipativo porque real de esto ahí la gente calcula vendría a ser esto más el conyugado sobre dos y ese es igual a cero. ¿Qué razón? Porque yo parto de este y llevo que es el negativo de este. Esto por definición sería esto como el ayunto. Entonces el ayunto es igual a menos el operador y este menos el operador al menos sale afuera y esto por definición cuando estoy yo mudo sale el conyugado. conyugado. Entonces yo tengo que este más su conyugado es cero. Este más su conyugado es cero. Entonces el real del operador con cero es disipativo. Entonces de alguna manera yo tengo un operador el semigrupo diferenciable en cero más infinito abierto pero yo estoy votando condiciones de compatibilidad en el cero. entonces la verdad él le agarra el cero también. El dominio de BN el M dice que el dominio de BN es un lo sube y haga doce en tal que U la plasiana de U la plasiana N de U es igual a cero en la frontera. Ese es el dominio de U. Cuando N es igual a un cuando N es igual a un tendría U en H dos tal que la plasiana de U es tal que U es igual a cero en la frontera. O sea cuando N es igual a uno tengo H dos y te hará cero uno que es lo que probamos en el ítem en el ítem H cero uno y te hará dos cuando N es igual a un o sea en general el dominio de BN sería esto. O H dos se edifica todo esto sobre la frontera. Más acá tengo una inmersión de Sobolet CM de omega barra está contenido H dos K para todo M y K suficientemente grande. Si yo tengo un M tomando acá el K suficientemente grande yo tengo que CM está ahí. Entonces la verdad entonces yo tendría la verdad hacia ese revés hacia ese H dos K contenido en CM al revés disculpe por abuso de notación entonces tomando un K suficientemente grande yo tengo que si el U está en H dos en lugar de en H dos N que esté el dominio va a caer en H CM de omega barra para cualquier M o sea este es al revés H dos está en CM para K suficientemente grande para todo M entonces estarían C infinito C infinito CM de omega barra para todo M CM de omega barra sería C infinito omega barra aquí está revista que la haga dos K está contenido en CM entonces tendría que U está en C infinito C infinito C infinito de omega barra y eso es lo que la YNC dice en el ítem 2 que si Fie C infinito y satisface condiciones de compatibilidad ese es para que esté en el dominio de BN está coincidiendo compatibilidad entonces U está en C infinito de R por omega barra acá es R más R más sino que el libro de Casinari lo hace en todo R porque es un grupo la verdad como la ANCHE está trabajando solamente con semigrupo por eso voto R más pero la verdad sería R no voto R más acá por eso voto C infinito C que es C infinito C infinito por omega barra es la cosa entonces acá hago hincapié en tratar de ver que esta condición de compatibilidad es importante que yo voté aquí en este teorema yo digo acá observación U note que las condiciones de compatibilidad de dos I son necesarias pues si U está en C infinito de cero infinito por omega barra yo tengo que U su derivada todo va a ser cero ¿no? en el bordo yo tengo que U la derivada todos estos son son ceros en el borde porque yo tengo que U es cero en el borde y como hay continuidad hay continuidad hay regularidad U es cero en el borde entonces su derivada todas van a ser cero en el borde ¿ok? yo tengo que U en general la derivada enésima de U es igual a I N la aplicación N de U ¿por qué? porque yo tengo que de U con respecto a DT es esto entonces yo derivo derivada segunda vendría a ser I derivada segunda en el tiempo la derivada segunda a través del operador espacial y sería aquí ¿so qué de U de T es I la plasiano? entonces sería I con de U de T que sería I la plasiano sería I la plasiano cuadrado de U en general D N de U de T y la plasiano a la N veces U entonces U es cero U es cero en la frontera más como hay la regularidad necesaria yo puedo derivar U varias veces sobre la frontera porque tiene esa regularidad U es cero en la frontera porque está en H cero uno es cero en la frontera y de ahí yo puedo derivar todas estas cosas derivar, derivar, derivar porque hay esta regularidad entonces tengo que U y todas sus derivadas son ceros en la frontera y como las derivadas coinciden con U y la plasiano necesariamente la plasiano de N tiene que ser cero en la frontera tiene que ser cero en la frontera entonces esas condiciones de compatibilidad del dato inicial tiene que ser importante el dato inicial tiene que satisfacer esas condiciones de compatibilidad que U la plasiano de I tiene que satisfacer eso necesariamente son condiciones que satisface U aquí y U dentro de esta regularidad en particular en el cero tiene que ser verdad y en el cero es el dato inicial si en el cero es el dato inicial porque hay esa regularidad necesariamente el dato inicial tiene que satisfacer eso la plasiano de N de phi tiene que ser cero para todo N del dato inicial o sea eso estoy hablando acá ¿no? si phi está en infinito de O si satisface esto acá sería esto para phi phi igual a la plasiano de phi la plasiano de phi igual a cero en la frontera entonces tiene esta regularidad porque el U va a satisfacer eso si el U satisface y el dato inicial no satisface como que no bate las condiciones de compatibilidad tiene que haber compatibilidad entonces eso sería la primera observación hay una segunda observación que es muy importante cuando me hayan limitado yo puedo calcular la solución observen aquí la solución está dada por el semigrupo ¿no? cuando me hayan limitado con frontera regular yo tengo que la solución que es dada por el semigrupo eh tiene más regularidad ¿no? porque esta esto es verdad cuando omega tiene frontera limitada desplasia C2 más yo puedo caracterizar esta solución así como caracteriza el núcleo del calor en Rn yo puedo caracterizar cuando omega es el abierto limitado y regular puedo caracterizar así si yo me he limitado considero phi n una base en L2 solución de ese problema espectral menos la plasiano de phi n igual a lambda n por phi n cuando omega es limitado de clase C2 yo puedo existe solución de ese problema espectral si tengo una base de L2 que es ortodormal en L2 y dividido por la raíz del autovalor es ortodormal en H01 también es una base eso está en el Bresis una parte de base silbertiana entonces cuando omega es limitado con frontera regular yo puedo encontrar una base especial entonces si yo tomo un phi en L2 este phi lo puedo expresar como su serie de Fourier porque es una base este phi lo puedo escribir como la suma de n igual a un infinito de a n por phi n este phi n son las autofunciones de menos la plasiano entonces tomo un phi en L2 como las autofunciones de menos la plasiano forman una base de L2 el phi lo puedo expresar como su serie de Fourier su serie infinita de a n por phi n estos son los coeficientes de Fourier con respecto a esta base es el producto interno de phi n con phi entonces yo afirmo lo siguiente miren que interesante yo afirmo que U de T quedado por el semigrupo aplicado a phi U de T quedado por el semigrupo lo puedo escribir de esta manera suma de n igual a un infinito de a n donde estos a n son asociados al dato inicial son los coeficientes de Fourier del dato inicial por e a la menos i lambda n de t por phi n o sea yo puedo abrir la solución como una serie infinita donde aparece la exponencial comi multiplicado por phi n que es la base del E2 esto es muy interesante que U de T puedo caracterizar la solución y eso se puede verificar no es difícil vamos a verificarlo miren yo tomo el dato inicial si yo estoy afirmando que este dato inicial que está en el E2 su solución es dada por el semigrupo más yo puedo la solución es única entonces yo voy a ver que esto de acá también es solución por lo tanto coincide la solución es una serie infinita donde aparecen los coeficientes del dato inicial el dato inicial como este es una base phi n es una base del E2 solución de problema espectral menos la placer del phi n lambda n por phi n el phi lo puede escribir como una serie infinita de a n por phi n pues es una base entonces estos a n me permiten definir la solución U de T suma n igual a un infinito de a n e a la menos y lambda n de t por phi n ¿cómo? a ver este phi es esto más este phi es una serie infinita si por definición es una serie infinita una serie infinita es convergente y esta es convergente si solamente si la serie de sumas parciales converge y por definición la serie infinita es el limite de la secuencia de sumas parciales entonces tomamos las secuencias de sumas parciales de esto queríamos phi k suma n igual a un hasta acá de a n phi n esta phi k convergen a phi porque se supone que esta serie infinita existe debido a que es una base de Gilbert entonces tomé la secuencia de sumas parciales de la phi que debe converger cuando acaba infinito para phi entonces tomo esta phi k que es una suma finita y tomo u k de t las sumas parciales de acá también u k de t la suma es de n igual a un hasta acá de a n por e a la menos y lambda n de t por phi n sumas parciales de acá entonces derivo u k aquí es igual derivada de u k de t a veces la tensión que este es bien fino y más es no es difícil entonces derivada de u de k de t con respecto a de t sería derivar esto entonces sería la derivada atraviesa la sumatoria porque es una suma finita y aquí derivo la exponencial que depende del tiempo derivando con respecto al tiempo esto de acá depende del espacio entonces derivada de a la menos y lambda n sería la propia exponencial por menos y lambda n por phi n ok phi n este i lo puedo llegar afuera y ficaría suma desde n igual a un hasta infinito de a n por e a la y lambda n y menos lambda n por phi n es la plación de phi n menos lambda n por phi n acá tengo menos la plación de phi n se multiplico por menos uno entonces voy a tener que la plación de phi n es menos lambda n por phi n porque es solución de probabilidad espectral entonces acá tengo que menos lambda n phi n es la plación de phi n ahora este la plación no es un operador espacial él sale dentro de esta cantidad y ficaría i por la plación de esta cantidad solo que esta cantidad que está aquí es el propio u k entonces yo tengo que de u k con respecto a dt y la plación de u k y la plación de u k repito de u k con respecto a dt y la plación de u k y aún más u de cero ¿a qué sería igual u de cero? u k de cero u k de cero u k de cero voto cero acá la exponencial va a ser cero porque e a la cero es uno entonces u k de cero va a ser la suma desde n igual a uno hasta acá de a n por phi n que sería phi k entonces u k de cero es phi k por lo tanto este u k satisface que la derivada de u k es igual a y la plación de u k u cero es igual a phi k u k de cero es igual a phi k entonces obviamente esta u k acá es u k el u k de t tiene que ser el semigrupo aplicado a phi k porque yo sé que el semigrupo aplicado a phi k es la solución de ese problema de u k de t igual a y la plación de u k con el dato inicial u de cero igual a phi k o sea este u k acá es u k tiene que ser necesariamente t de t aplicado a phi k porque la solución de ese problema de u k de t igual a el operador con dato inicial eso es la solución única de ese problema la solución única de ese problema es un problema de Schoringer está por el semigrupo aplicado al dato inicial que es phi k entonces u k de t es t de k por phi k ok entonces yo sé que el phi k converge a phi porque tomé las secuencias más parciales el semigrupo es continuo es un operador limitado en el 2 entonces phi k converja a phi como el semigrupo es un operador limitado t de phi k converge a tt de phi esta de acá es u k ¿a qué es u k? este es u k entonces la solución u k converge a tt de phi u de t donde tt de phi ¿quién vendría a ser? tt de phi vendría a ser la solución del problema de Schoringer porque este es el tt de el semigrupo la solución del problema de Schoringer es cuando hay inicial phi más esto de acá u k de t cuando yo tomo cuando yo tomo el limite este u k de t es la serie infinita ¿o esta u k? u k de t es aquí cuando tomo el limite el limite es u k es la serie infinita o sea la solución que es dada por t de phi es el limite de esto que es la serie infinita la serie infinita porque esta es la serie infinita u k es la serie infinita entonces yo tengo que la solución que salió por esto es la serie infinita que es el limite de esta serie infinita y precisamente tengo la regularidad tengo la caracterización la caracterización de la de la solución como una serie infinita como una serie infinita de las autofunciones entonces es importante cuando me he limitado con frente a regular yo puedo tomar una base de menor laplasia tomo un dato inicial calculo su serie de Fourier pego estos coeficientes de la serie de Fourier y con esos coeficientes tengo la solución explícita en función de los autovalores sería suma igual a una a n e a la menos y la solución explícita del problema de Schrodinger con dato inicial observe que cuando omega es un intervalo cero uno estas fienes se calculan, son seno n pi chis cuando es cero uno los fienes son senos, seno n pi chis y yo podría calcular la ecuación de Schrodinger como una serie de exponencial con senos una serie de Fourier esto más en general cuando omega es cualquiera omega es cualquiera, rn, no es solamente en dimensión uno entonces una caracterización para la solución del problema de Schrodinger esto de aquí se puede hacer para la ecuación del calor también yo no fiz más en la ecuación del calor perfecto también se hace exactamente igual solo que en la ecuación del calor no va a tener este i es parecido, es muy parecido en la ecuación del calor caracterizar la solución sale bien corto porque acá la gente aplica la regularidad del semigrupo con el método de Galerkin también se prueba esto de aquí para probar esta convergencia que aquí sale directamente por la regularidad del semigrupo y porque el semigrupo tiene la única solución en el método de Galerkin hay que justificar todo esto convergencia de series, probar que es de Cauchy esto está en el rabiar tomas también más una demostración bien grande porque hay que justificar que esa serie converge antes que tenga una serie de Cauchy con el método de Galerkin es más demorado esto sale como una observación en el caso de semigrupos en este caso sale rápido bueno eso es lo referente al aula de hoy voy a parar